Medios internacionales tuvieron acceso a algunos videos de las cámaras de seguridad del hotel donde murió el cantante Liam Payne. En las imágenes se evidencia cómo se comportó el ex One Direction aquel 16 de octubre, justo antes de caer desde un balcón. Aunque algunos fans manejan la hipótesis de que el ex integrante de One Direction había sido empujado desde el balcón, pues la investigación que se lleva a cabo reveló que el cuerpo de Liam estaba inconsciente cuando cayó. Las imágenes ahora muestran que el artista se encontraba solo y se habría desmayado justo antes de descender. Están las cámaras que no están circulando mediáticamente, pero que están en la justicia. Donde se ve la escena del balcón, donde él se desvanece, se desmaya y se cae. No es que se quiso tirar, comentaron en el programa Socios del Espectáculo. Por el momento las autoridades investigan con exactitud los sucesos y determinan lo ocurrido ese día, sobre todo en este momento en el que las autoridades allanaron el hotel para buscar más información. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.